En lo que será la jornada 10, pero claro, llegan de manera distinta a esa fecha, San Martín con la tranquilidad de este triunfo, Bois con la necesidad todavía. Sí, yo creo que nos brindaron un gran encuentro, porque hubo mucha entrega, mucha entrega, quizás le faltó un poco de ideas a Bois para resolver el partido, pero tuvo mucha entrega, mucho sacrificio, peleó hasta el final, no se amilanó con el marcador adverso, pero así es el fútbol. Sí, un primer tiempo muy peleado, cerrado con pocos espacios, pero con los equipos intensos y metiendo. Segundo tiempo se veía que Bois iba a ir por los suyos de la banca, ¿no? Sí, eso. Hablamos de Tejada, hablamos de Montaño, y en ese momento se genera la jugada más clara, que es un balón que recupera rato, que le deja en posición de remate a Tejada, y no convierte Bois, y la respuesta de San Martín es el gol, ¿no? O sea, aquí es la jugada que te mencionaba, Ramón. Acá viene la clave, lo que pudo ser la clave del partido para Bois, ¿no? Un rato se la pone como con la mano, y el pana no sé qué le pasó, porque es un definidor, es un goleador, ahí se lamenta. Acababa de ingresar Tejada. Y aquí, donde había ingresado Salas, es la combinación. Muy buen partido de Salas, combina con Chávez y con Correa, y qué bien que le pega, porque le queda a media altura, le pega muy bien. Va al encuentro de la pelota, pues, ¿no? Sale con una potencia tremenda ese disparo inatajable. Y en un partido tan cerrado lo dijo el portero de Bois, Ferreira. Jugamos bien o aceptable, y tuvimos tres opciones claras de gol. ¿Qué quieres? Tres opciones, si no conviertes para un equipo que pelea en la baja, es demasiado, porque acá vamos a ver, aquí es donde se genera un rebote delgado, y tiene una opción clara también Bois, que deja pasar. Dacoy la termina sacando, y luego tendremos esa jugada del mano a mano. Ingresó Ramírez, Bolívar, fue refrescando de mitad de campo hacia arriba. El técnico de San Martín puso un punto a más, Bois, ¿no? Lo puso a Sebastián González y quitó al rato. Aquí era otra de las oportunidades que teníamos para el conjunto de Bois, ya con más ímpetu y ganas que con orden para atacar. Claro, es un equipo que está funcionando. Un mano a mano, dejadita, hace lo que hizo toda la tarde, la última jugada, la erró. Y porque no tuvo pases, porque tuvo dos oportunidades para habilitar a Tejada. Tiene mucho sacrificio.